En la ciudad, los británicos invadían las calles. A las 10 de la mañana se había ordenado el repliegue total de las tropas. Y a las 13 horas, el general Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición ante el general Moore. Un año después, el testimonio de algunos protagonistas. Coronel Balsa, ¿qué hizo usted en Malvinas? El año pasado, con el grado de teniente coronel, ascendí a fines de 1982, me desempeñé como jefe del grupo de artillería 3, que tiene asiento normal en la gubernación de Paso de los Libres, y que concurrió a las Islas Malvinas. ¿Cómo estaba compuesta nuestra artillería? La artillería de campaña, es decir, la artillería de superficie, estaba integrada por el grupo de artillería 3, por el grupo de artillería, era transportado 4, comandado por el teniente coronel Quevedo, y también le integraba a esa artillería, comúnmente denominada de campaña, una batería del batallón de infantería marina número 5, a cargo del teniente Pagani. Todas las piezas eran homogéneas, en el sentido que estaban compuestas por material potomelara, calibre 105 milímetros, con un alcance de 10 kilómetros, 200 metros, y un peso del orden de los 1.200 kilos. ¿Qué cantidad de cañones tenían en las Malvinas? En total, la artillería argentina, en Puerto Argentino, tenía 36 piezas, 105, y posteriormente, a mediados de mayo, se agregaron tres piezas del cañón argentino, modelo Citefa, de 155 milímetros, y un alcance de 20 kilómetros, con un peso aproximado del orden de las 8 toneladas y media. Coronel, ¿cuánta munición se empleó durante los combates? En total, según nuestros cálculos, se han disparado en el orden de los 17.000 tiros de artillería. Es de destacar, con respecto a la pregunta anterior, que el enemigo disponía de una artillería de campaña, de calibre similar, es decir, 105 milímetros, pero con un alcance de 17 kilómetros, y un peso del orden de los 1.800 kilos. Esto quiere decir que era fácilmente transportable por medios helitraportados. ¿Puede relatarnos algunas acciones que recuerde? Sí, en rigor, la artillería abre el fuego ante una incursión anfibia en la noche del 27 al 28 de abril. Pero posteriormente, las acciones de duelos de contraartillería, puesto que en el combate moderno la obtención de la superioridad de una artillería sobre otras es indispensable, prácticamente comienzan a principios del mes de junio, haciéndose intensas a partir del día 6 de junio, culminando estas acciones entre los días 10, 11, 12, 13, y particularmente la noche del 13 al 14 de junio. Gracias.